Buen día, público bello. Aquí estamos con el primer video, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora, gente maravillosa, quiero compartir mi opinión respecto a la presencia de Marvin al centro médico en donde Kaylee internó a su niña por indicaciones médicas. Motivo por el cual, pues, muchas personas mostraron su descontento a través de múltiples comentarios tejados en los videos que compartió Wilder en su canal. Pues la verdad, gente hermosa, es de que comprendo el sentir de las personas. Es verdad, Marvin no es un pan de Dios. Marvin ha sido uno de los que más dolor de cabeza le ha causado a Kaylee. Es cierto que Marvin, pues, se ha desatendido de una manera muy grande respecto al bienestar de sus hijos. Pero creo que en esta situación debemos respetar la decisión tomada por parte de Kaylee. Porque si ella le permitió a él hacer acto de presencia, simplemente es porque ella necesita ver bien emocionalmente a su hija. Entendamos que la niña sea bueno o mal padre, el Marvin, la niña, le tiene un gran amor como hija a Marvin. Y está en Marvin valorar ese amor infinito que sus hijos le brindan. Lo único que deseo de todo corazón es de que Marvin, pues, hoy más que nunca, sea empático con su propia hija. Que no la desatienda. Que no se atenga a solo Kaylee. Que le deje una vez más la carga solamente a Kaylee de que ella cubra los gastos médicos. Porque en estos momentos es cuando él debe demostrar con hechos lo que tanto ha jurado y prejurado en los videos que él ha compartido con el público. Porque él en los videos dice que ama intensamente a sus hijos y que a él lo que le importa es el bienestar de ellos. Pues entonces, aquí es donde él tiene la oportunidad de mostrar con hechos lo que tanto ha hablado. Es cierto, Kaylee tiene esa gran bendición de tener a muchas personas que la apoyan, que la quieren y que les importa su bienestar. Pero creo que la Kaylee solo le corresponde solventar 50% de ese gasto. Y el otro 50% le corresponde a Marvin como padre de familia. Porque aquí es donde se ve realmente el interés que él tiene por sus hijos. Porque muchas personas están molestas. Unas dicen que él llegó solamente para taparle la boca a la gente y que no le importa que pase con los hijos. Es cierto, él lo ha demostrado con hechos de que a él le importa solo su bienestar. Pero si él quiere cambiar, tiene que iniciar por poner de su parte y mejorar el estatus emocional de sus hijos. En estos momentos la niña no sabe si su papá va a ser generoso con ella y va a solventar esos gastos. La niña ahorita lo que necesita es que su papá esté ahí. Ella no comprende cómo estén sus dos amados padres. A ella lo que le interesa es ver unido a sus padres y que le demuestren que sí les importa su bienestar. Aquí yo creo que Kaylee es la que tiene la batuta en sus manos. En decirle a Marvin, bueno, le interesa a sus hijos, aquí es donde usted puede ayudarme a solventar este gasto. Porque como Kaylee lo dijo en uno de los videos que compartieron antes de este video, en donde ella dice que decidió internar a la princesa en un centro médico privado, por todo lo que se ha escuchado que ha pasado en los hospitales públicos. Otra de las cosas porque tiene a su bebé y por tanto también tiene que velar por él. Tiene toda la razón que ella solo busca el bienestar para sus hijos. Pero creo que no solo ella tiene que solventar todos esos gastos, acarrear con ese gran peso. Es cierto, a ella no se le tiene que recordar que sus hijos necesitan de ella, porque ella lo que hace, lo hace porque ama a sus hijos. Pero por amor a ellos tiene que hacer entrar en razón a Marvin. Hacer que él comprenda de que sus hijos son y serán siempre la base fundamental que los unan a ambos. Por tanto, será por ellos que Marvin tiene que colaborar sí o sí para verlos bien. El Marvin, así como él es generoso con hijos ajenos, con la mujer que tuvo de turno, pues entonces, así como él con los ojos vendados pagaba cientos y miles de quetzales para que la mujer fuese internada en centros médicos privados, pues que así lo haga con su niña, su niña que sí vale la pena y que sí merece la mejor atención como hija. Ahora, el Marvin, aquí es donde él puede demostrar que sí le interesa que pase con sus hijos. Aquí es donde él tiene la oportunidad de demostrar con hechos lo que tanto ha fanfarroneado. Porque él dice que se enoja porque Kaylee lo deja en mal, pero no necesita Kaylee hablar mal de él. Si él con sus actos ha demostrado que es él a quien no le interesa nadie más que solo él. Por tanto, yo no voy a criticar si estuvo bien, si estuvo mal, que él hiciera acto de presencia, como tampoco voy a venir y asegurarles a ustedes de que fue solo por ser hipócrita, solo por taparle la boca a la gente, porque yo no estoy parada en sus zapatos. No sé qué sentimientos guarda en su corazón. Lo que sí sé es de que como padre tiene sí o sí la obligación de velar por el bienestar de su hija. Porque aquí es donde su hija observará quién es su padre de verdad. Si ella es una base fundamental para él o no. Y está en él demostrar su verdadero amor hacia su hija. Porque a todo mundo le puede mentir, pero al que está allá arriba jamás. Porque solo él es el que conoce su verdadero sentir. Así que Dios con ustedes. Nos vemos en la próxima.